Si el destino quiso que nuestros caminos Un día se encontrará Fue cosa de Dios, no fue coincidencia Fue la recompensa Por lo que sufrimos, por un mal amor Hoy que estamos juntos Los dos comprendemos que me necesitas Al igual que yo Ya lo realizamos Y estamos seguros Nosotros nos amamos No hay ningún error Siente nuestros sueños Los equivocamos Hoy lo que anhelamos Se haga realidad Y seremos dueños De un amor tan grande Que nunca en la vida Se podrá acabar Ya lo realizamos Estamos seguros Estamos seguros Nosotros nos amamos No hay ningún error Siente nuestros sueños Nos equivocamos Hoy lo que anhelamos Hoy lo que anhelamos Se haga realidad Y seremos dueños De un amor tan grande Que nunca en la vida Se podrá acabar Por lo que sufrimos Por lo que sufrimos Por un mal amor Hoy que estamos juntos Los dos comprendemos Que me necesitas Al igual que yo Igualmente yo La luz De un amor De un amor Gracias.